Hola Futbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido. Abajo tenés el link para ver los goles. Conque Tigre en cancha de Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, le ganó 2 a 1 al Globito. Huracán formó con Matías Giordano de una tarde tremenda, se hizo los dos goles prácticamente. Hugo Nervo, Santiago Carrera, David Estefano que se fue expulsado temprano, ¿no? Sobre el primer tiempo, jugó todo el segundo tiempo con uno menos Huracán, no se notó. Santiago Echeverría, Daniel Montenegro, autor de un gol, del Golba. Pablo Bruna, reemplazado por Gil Clarotti. Erzequiel Gallego, reemplazado por Luciano Nieto. Agustín Toraza, Moreno y Fabio Anessi. Lucas Campana, reemplazado por Iván Borghelo. Tigre fue con Javi García, de buena actuación. Blengio, González Pires, autor de un gol de cabeza. Goñi, Galmarini, Pelletieri, reemplazado por Facundo Bertoglio, que cuando entró anduvo bien y fue el que metió el centro para que Giordano se haga el gol en contra. Joaquín Arzura, Alexis Castro, también de buena actuación. Reemplazado por Lucas Hanson, Facundo Sánchez, Marcelo Larrondo. Reemplazado por Leandro Gárate y Carlos El Chino Luna. Fue un partido bastante parejo a pesar de que Huracán jugó con jugadores suplentes y el segundo tiempo lo jugó todo con un jugador menos. No obstante, el equipo de Huracán, con buen juego de pelota, no se tiró atrás ni con uno menos. Recordamos que siempre decimos que es el equipo que brinda espectáculo. El partido estuvo bueno a pesar de ser suplentes. Jugaron bien la pelota, se la pasaron. Y el equipo de Tigre, por supuesto, con su sistema ya de aceitado que tiene el técnico Alfaro. Y con Arrondo, que jugó bien, el Chino Luna. Alexis Castro, que tuvo un buen primer tiempo. Gal Marini también puede ir por los costados. Arzura y el equipo de Huracán, con la pelota con Gallegos, un poco Toraza, Fabianessi también, Montenegro. Se manejaron bien. Pero, bueno, la expulsión lo complicó. No obstante, a los 33 minutos, en el primer tiempo, no, perdón, en el segundo tiempo fue el gol. No, no, está bien, en los 33 minutos fue el gol de Tigre. El primer tiempo, un córner, el arquero salió a un desastre. No sabía si salir o quedarse. Y un cabezazo de González Pire, que el arquero estaba a mitad de camino. Si no es fácil para el arquero, porque el cabezazo fue sencillo. El arquero se equivocó y ahí se hizo el primer gol. Parecía que se les complicaba, porque se terminó el primer tiempo justo con la expulsión de Di Stéfano. Bien expulsado. Igual Santiago Echeverría también podría haber sido expulsado, porque metió una patada tremenda, que solamente le sacaron amarilla. Y ahí no más, en el segundo tiempo, una jugada de centro y un cabezazo de Montenegro. A los 7 minutos del segundo tiempo ponía la paridad, con uno menos y todo. Y empezó a manejar un poco la pelota también el equipo de Huracán. Y Tigre, poco sorprendido y sin posibilidades de avanzar en el marcador. Pero una jugada por izquierda de Bertoglio, cerca del final, a 9 del final. Y metió el centro y el arquero este, que es Matías Giordano, que tuvo una noche negra. Tocó la pelota con el pie y se la mandó el mismo adentro. Así que bueno, y ahí mucho más no tuvo. A pesar de eso, sobre el final lo apretó Huracán y tuvo un par de jugadas como para empatar el partido. No se le dio. Montenegro tuvo dos y se apuró. Definió él y definió mal. Pero Huracán jugó un buen partido. A pesar de, como decimos, estar con uno menos y con suplentes. Le hizo el juego igual a igual todo el partido. Y de milagro, por errores del arquero, repito, le hizo los dos goles Tigres igual. Igual, creemos que el empate hubiera sido lo justo. A pesar de que el equipo de Huracán jugó con uno menos. Así que nada más por hablar. A la derecha arriba o abajo, creo que te suscribís al canal. Abajo. Y abajo, digamos, tenés el link para ver los goles. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.